Gato dentro, gato fuera, gato dentro, gato fuera, gato dentro, gato fuera, gato dentro, gato fuera, gato dentro, gato fuera Isaac dentro Ayyyy, mi viejo Isaac Vamos a parar la música ya Si, con un botoncito también, maravilla el string, de que, o sea, me he parado a configurarlo bien y la verdad es que está de putísima madre Gato dentro, gato fuera Mira, mira, mira con recelo la cámara, eh Hago... Míralo, tengo la puerta cerrada Tengo la puerta cerrada y mire el tío como se ha buscado, eh Solo por la cámara de full, la tuya no la queremos, joder Normal Ah, lo bueno es que puedo manejar el string sin tener que ir a pulsar al OBS Por lo cual no descentro la ventana de ahí, sea que es mucho más cómodo, tío Vamos aquí también trazando un rato la cámara de full Yo estaba pasándome todo en difícil con The Lost en Switch, pero me he empezado a pegar duro el Joy con Drift y estaba injugable Vamos a darle entonces un poquito, ¿no? En difícil... A ver, da más o menos igual en difícil que en normal Pero bueno Vamos a eso Es que me apetece hoy un montón jugar con The Lost, no sé por qué A mí no me miréis Se escucha bajito el juego, ¿verdad? No, no pasa nada así, subo un poquito más música Yo creo que está perfecto ahora Además vamos a hacerlo sin rolear, ¿eh? Vamos a tirar del tirón Esto me lo paso Nope, nope, nope Vale Qué útil, tío Qué útil el virus Súper, súper, súper útil Menos mal que lo voy a aprovechar un montón Puff, vaya sala, ¿no? Estos bichos cuentan como... Vale, cuentan como una pared Por lo cual simplemente voy a poner aquí y dispara Vamos un segundillo Que no me ha quedado claro Si he entrado bien a esto Hágalad Eh... Un cofre Vale Mejor que un corazón azul Que ahora mismo no me sirve mucho Mejor jugar con The Keeper hace mucho que no lo juegas ahí Eh, tío Vaya mojonsillo Prefiero muchísimo más jugar a los que a Keeper, sinceramente Es que Keeper me pone muy nervioso, tío Es demasiado difícil, ¿eh? Keeper is too hard to play Señora, usted no irá a hacer la de saltar por encima del universo, ¿no? Vale A ver si me sale algo que pueda utilizar Eh... Del jefe Porque vaya puta mierda de... Bueno, la mosca no es lo peor del mundo Pero tampoco es que le pueda sacar mucho partido, sinceramente Si los primeros pisos son relativamente fáciles Y lo que yo quiero son cosas que me ayuden a avanzar mejor en los siguientes pisos Un brimstone y cositas así, ¿no? Unos buenos pastos de diablos Hablando del D4 con Delost Yo todavía sé usarlo bien Pues es muy fácil No lo usas Lo tienes ahí Y no lo usas A no ser que estés muy jodido O sea, es que... Como yo me pasé todo con Delost Antes de que le pusieran el D4 Realmente no he vivido mucho con el D4 con él O sea... Creo que voy a jugármela Voy a limpiarlo todo, lo primero Para que me den más loot y cositas Uh, qué buena, vale Entonces sí que voy a abrir el cofre Iba a jugarmela entre comillas a abrir el cofre Pero ahora que tengo otra llave lo abro sí o sí Buah, pero... Pero ¿y esta mierda? Vamos a la tienda, ¿no? Buenas tardes ¿Cómo es que está haciendo este? Eh, míralo como se estira El tío Míralo, míralo Nos va a dar el culo a todo, eh Atención, vamos a ser pendecidos por el culo de Fu Atención Atención que se está arrancando Ahí está el tío Y ya, seguí observando el panorama Eh... Mira, ni tan mal Esto no está nada mal No sé... ¿Cuánto llevo? Pues 10 minutos Estrategia del D4 No sé, tío Es que... Se le puede hacer alguna estrategia Supongo, pero... Vale Bien Joder Vale, ha ido bien Ha ido bien Ha ido muy bien Ha ido muy bien Ha ido muy bien Me la juego Oh no Fuck El D4 sirve para cogerme eso y rolearlo Ojalá el D4 no me rompiese el jolimante No, la liamos, la liamos No pasa nada Se reinicia, eh También, tío Me están tocando cosas Reguleras Eso se lo ha pasado mal ahí Tengo más miedo De cogerme sin querer el Cero de Bob De que me dé... Bueno, a ver si me da pierdo, ¿no? En plan El Cero de Bob no es 100% derrota Es solo un 29,5% de derrota Vale Vale No, que estos son los que disparan, tío Cuidado 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 que la liamos Cuidado que la liamos Cuidado que la liamos Uff Vale Vale, vale, vale Solo me queda uno Me voy a alejar todo lo que pueda Worth Worth Worthísimo Y la internet está de puta madre, tío Pero me da miedo usarla No sé por qué Buah, pues ha estado súper bien la sala, la verdad Ey Muchas gracias, Josef Morales Por el sub Buenas Muchísimas gracias Espérate, vamos a hacer Vamos a hacer la La de Hostia, debería ponerme esto más en En un acceso más rápido Muchas gracias, Josef Por el sub Ha habido un buen resub ahí Lo guay de los resubs es que ya se Ponen el mensajito de audio Que me hace más gracia Buena Han reventado todos ahí Tengo dos llaves Estaría bien conseguir más dinero Uff Y me están tocando cosas bastante reguleras No nos vamos a engañar No es que A ver El experimental treatment ha estado bien Ha estado bastante bien de hecho Pero me ha dado un montón de stats súper Bueno Me ha dado eso Me ha dado muchos stats muy buenos Pero ya fuera de eso Vaya puta mierda De ítems Es que no me voy a coger la fruitcake Todo lo que me pueda Disparo explosivo Cero, vaya Me niego Vaya, veremos Si me reventa entrar a la tienda Yo creo que de momento no Si no tengo 15 monedas Tampoco es muy Vamos a reventar esto Vamos a reventar Uy, casi cuela Ahora de todas formas Es una mosca Tirorito a ti Tirorito a ti Tirorito a ti A ver Es que está haciendo este amigo Dormir Como siempre Lo que más miedo le tengo Es pulsar sin querer una tecla Tío Plan Pulsar sin querer el string De que una tecla no sea Y liarla La tecla de acabar directo Por ejemplo Que hace un montón de cosas Podría ponerla como una carpeta aparte A lo mejor Vale, bastante fácil Bastante regulero Pero bueno Vale Esto ya me gusta A ver La sombra de Judas Cuenta como ganar con The Lost A mi me da igual Lo que me digáis En plan Yo he empezado con The Lost Y se acabo ¿Me puedo empezar? Haces como una rachita con The Lost Lo que pasa es que probablemente Perdería la segunda Porque esta es bastante probable Que la ganemos ya Pero luego perdería seguro Tengo Cero pruebas Pero tampoco tengo ninguna duda Sinceramente Hola Cap Buena Ah, vamos a ver Si no me muero O sea, yo no me voy a suicidar Obviamente Pues pudiendo hacerme Todos los pastos del diablo Gratis que pueda Es seguir para adelante Y ya está A jugar En realidad no cuenta Como ganar con The Lost No para desbloquear cosas Pero en los En los desafíos y tal Que yo he visto Sí, sí que cuenta O sea, tú te haces un desafío Empezando con The Lost Que no hay Pero bueno, si lo hubiese O una daily run Y si ganas, ganas ¿Sabes? Se ha contado como ganar I'm so sorry Si ganaste, ganaste Chile parece Silent Hill No hay nadie en la calle Está de un lado Y hay niebla Eh, pues así ha estado España Mucho tiempo Ahora ya está más animadita Supongo Demasiado animada tal vez La fiesta Entre el FIAR Y el Slow, tío Está bien esto, eh Está bastante potente Esta mierda Por cierto No lo he comentado Esta semana puede que El horario stream Varíe un poco Porque viene un colega De Barcelona Que se le ha acabado El contrato de trabajo No sé qué, no sé cuánto Pero llevamos sin vernos Un montón de tiempo Pero luego se tiene que volver A ir para trabajar Allí Y ya se va Durante muchos meses Así que va Pues como despedida Vamos a estar un tiempecillo Con él y eso Esto es súper útil Jaja Bueno, me lo voy a coger Porque se me transformó En Judas Así que eso Puede que esté Bueno, bueno Seguro que esta semana El horario stream No va a ser súper consistente Pero bueno Hoy ya sabéis Que tenemos el stream Mañana no habrá Y ya os iré comentando A diario Eso no Por eso no os preocupéis Que os iré Actualizando todo lo que haga falta Muchas gracias Keron Por el follow No, cuidado Vale, no hemos estado todavía En la sala de tesoro De aquí Ah, sí, sí, coño Me he cogido la Sí, hemos estado Sí, hemos estado Me están saliendo Un montón de cositas A los cofres Eso está bastante Bastante bien Vale, restock Es buen Bueno Buenito Y barato Ahí que es Me voy a pillar esto Qué útil, ¿no? Así que realmente No es tan bueno eso Voy a acumular dinero Para otras cosas Y luego ya Pero bueno Tenemos el restock Que para el futuro Me puede venir muy bien Y ahora el jefe Imagino que estará Hacia abajo Vaya A ver, amigas A ver si llego al Al devs 2 Con dinerito suficiente Para liarla, tío Vamos allá Cuidado Yo me voy a ir cogiendo Igualmente los corazones azules Ahí tenemos 36 Bueno, me va a salir Sale de moni De coña Estaría súper bien Pero no va a colar Ojo que tengo 6 de año Y no lo parece, ¿eh? Porque las lágrimas No parecen tan grandes Pero no veas 6 de año Está bastante Bastante potente Vale Cuidado Cuidado Ahí está Vamos a matar A estos de aquí Rápido Que no molesten Y ahora matamos Al tonto mierda Este Con cuidado ¿Tú qué te crees? ¿Tú pones la regla? Hombre, sí A ver Sí Uy Mi juego Mi regla Este juego Lo he comprado Yo hago con él Lo que me sale Del cipote Sí, hombre Ahora ni es lo ni mierda Es para ti, ¿sabes? Lo que tú quieras No, esto es una cagada Voy a morir, ¿eh? Esto es una cagada Porque te mueves Y la... Correcto Las lágrimas cambian el ritmo Bueno Pues empieza el juego De verdad Ah, pues te puedes ir Si quieres a A Mordor Amigo Que es el problema Que te mueves Y hay lágrimas A distinto ritmo De repente Y no las puedes esquivar Es bastante difícil Hostia, tengo el jolimante Es verdad Bastante bien Oye Pues buena Uy Me hicieron daño Bastante buena Esa leche De pite Voy a Be like Voy a jugar Con The Lost A ver Esto es jugar Con The Lost A mí me... A mí no me cuentes Tu mierda, tío A mí no me cuentes Tu vida, tío Lo bonito Es que ahora sí Que podemos usar El de 4 Al final de la partida Hostia, que mal Ya vieron a Fu Mira, sí Está aquí Fu Está haciendo sus cositas Míralo el tío Estoy feliz No, qué cabrón Pensaba que no me daba El problema es que es que verdad Ahora no vuelo, tío Ahora es una putada Que no vuelo Ni tengo lágrimas fantasmales Eso... Eso lo he pedido Y nunca volverá Esos momentos Se desvanecieron Como lágrimas en la lluvia Bien Pero bueno Tengo una crucecita esa Que está bastante Bastante potente No, 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 no Cuidado que la liamos Cuidado que la liamos Ahí está Es ahí Gordita Quieta Vale Estoy haciendo la tarea De artes visuales Confirmado No sé dibujar Bueno, yo tampoco No te preocupes Aprove Me estás troleando O sea, sí Me estás troleando Menos mal que Tengo el El Holy Mantle Que si no vaya Puta gracia Pues No sé hasta qué punto Ha sido worth Pero guay Despisa ¿Dónde puedo comprar El ice es barato? Pues ni idea Creo que ahora mismo No hay ninguna oferta Probablemente cuando se acerque La fecha de salida El Repentance Saldrá alguna oferta buena Así que Estate atento Que ya volvió ayer A repetir Edmund Que el Repentance Pues lo tienen Planeado para Lo tienen planeado Para justo después De verano Pero puede que se retrase Blablabla Blablabla Que se va a retrasar Y además dice Dijo Puede que se retrasase Unos meses Y yo como Bueno Pues nada amigo You do you ¿Sabes? Que vaya bien Ya sale Si es el juego Para 2080 Y lo jugamos Todos en 2080 Cuidado Ja El slow De las lágrimas Dame Dame vida Dame vida No todavía no Joder Cursor de Maze Es lo más molesto Tío Va Todavía no he pillado La sala del tesoro De este piso Ojito eh Cuando Edmund dijo El juego saldría En 4K Se refería al año Totalmente Tío Totalmente Es que es más cabrón Le cuesta más Sacar un juego Al tío Mira esto me viene bien Para tener un poquillo De dinerito para luego Y pillar así Un resto guapo Aunque tampoco Es que me haya soltado Mucha moneda el amigo Pero tengo un montón De lags up Tengo ya más 3 De suerte Baja la calidad Del directo No puedo Si no te anda Te repito lo mismo Es 2020 ¿Vale? O tienes mal configurado El video encoding De Chrome Que puede pasar Porque yo He cambiado la gráfica Y lo tenía mal configurado Y lo he tenido que cambiar O tu configuración Muy mala No puedo bajar Mi directo De 720 30 FPS ¿Por qué? Porque ya Ni siquiera YouTube Considera HD El 720 Es que no puedo Porque se va a ver Una mierda Y Yo tengo que intentar Que lo vea El mayor número De personas Pero lo que no puedo hacer Es hacer un directo Con una calidad de mierda Para que lo pueda ver Un 3% más de personas Y yo ya lo siento De verdad Pero es que 720 Es ya el mínimo No puedo bajarlo más Y cuando pueda Ponerlo Twitch Que me deje poner Todas las calidades Y que la gente Cuando tenga el panel De Twitch Pues podré ponerlo En 1080 60 FPS Y que vosotros Lo podéis ver más bajo Pero es que De momento no puedo Y me jode Porque Twitch No deja cambiar Twitch debería poder Dejar cambiar Por lo menos A 480 O entre dos calidades Pues yo entiendo Que unas pocas personas No lo podéis ver Pero lo que no puedo hacer Es bajar más la calidad Porque se va a ver Como la mierda Para la mayoría de gente Que quiere verlo bien Es que es una putada I'm sorry O sea Yo lo siento De verdad Pero es que No puedo hacer nada Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Pues ahora Me hubiese gustado Cogerme lo de la Pildorita de antes Pero bueno Ahora que tengo PhD Ah bueno La verdad Aquí es que no había tienda Y aquí Me cago en todo Vale Decido con el de arriba Que no hagas directo más tarde Que mi familia usa Netflix No podría ni ver el directo Ya Intento hacerlo A una hora Que yo más o menos Sé que la gente puede Y que no hay Alto consumo de internet Si yo lo entiendo Si es que es una putada Yo tenía internet muy malo también Pero bueno Hace ya muchos años Pero es que no puedo bajarlo Más de esto tío Es que si no se va a ver horrible Entonces Lo que sí que puedo ver Es el V-Rate Que el V-Rate No sé cuánto tengo Pero creo que lo tengo A súper bajito Claro El V-Rate lo tengo bajo O sea Bajarlo más de esto Es tontería Y la marca Me la llevo Pon más daño Tocaré el tema El V-Rate Cuando pueda A ver si puedo ajustar A uno un poquito más bajo Pero vaya Que lo tengo Bastante bajito Ya O lo podéis poner En mozo Los audios O si no Una vez se termine El directo Lo podéis ver resubido Pero Joder Qué buena tío Estoy full vida ya No Yo creía que esto iba a colar Tío No sé por qué pensaba Que se contagiaba tío No veas cómo la he liado Ah Se muere No veas cómo la he liado Me la llevo Me la llevo El counterfeit penny Está rotísimo Porque voy a pillar Un montón de dinero Y como tengo restock Ahora en la tienda Me voy a poner Pujísimo Si me dejan Supongo que no tendré problema Porque aunque me salga Ahora un Super grid Luego voy a tener Una tienda normal O sea que Porque estoy en Uno Buenos días Desde México Pues buenos días Ahí me deja una monedita Ahí la he visto La he visto La he visto La he visto Ya está Joder Me ha vuelto Toca una maldición De mapa Que me dan Todo el puto Coraje Las maldiciones Que te joden El mapa Tío Un puto Coñazo The world Esto no me sirve Para Health up Pues mira de puta madre Para hacer un par de patitos Más luego Ojalá una cabeza De cabra Tío Vale Infested Infested Y feromonas Uso infested Y me voy Vale Todavía no he estado A la sala del tesoro Ni en la tienda Tengo que estar En esas dos Esas no me las puedo saltar Que son Ultra importantes Sobre todo la tienda Joder Con los health up Yo creo que ya está bien ¿No? Wow Joder Que mal habéis rebotado Cabrona Ay Mandado Meh El dado 4 Lo vamos a tirar Al final No sé a por quién iremos No sé si iremos Yo creo que puedo intentar Un delirium Pero el dado 4 Lo voy a acabar tirando Tengo un huevo de llave Por cierto Pero un huevo Vale Oye No se veía como muy chica Claro Porque estaba en un cofre Estos pequeñitos ¿No? Meh Bueno a ver No está mal No está tan mal El Robo Baby 2.0 A ver si con suerte La tienda está también Por este camino Y no tengo que desviarme Bueno No me lo puedo coger Que más que no tenga El trinque de las cacas Para esa habitación Ya ves tío Olmida Stouch O algo así Para forrarme Me lo llevo Vale La tienda tiene que estar Por aquí Ahí está la tienda Perfecto Pues no voy a tener Ni que dar vueltas de más tío Me encanta Está la tienda Súper grip Más me lo esperaba Lo bueno es que En el siguiente piso Tengo seguro Tienda gorda Y tengo un montón de dinero Y tengo el restock O sea que Bueno espero que en el siguiente piso Tenga algo Por lo cual me voy a poder comprar Unos cuantos ítems Y eso va a estar muy rico Hash yo creo que nos lo hacemos seguro Ahora bien No sé si ir a por eso A por delirium Yo creo que con hash No vamos a tener problemas Y el de 4 ya lo tiro Cuando vaya a llegar A delirium Con suerte sale algo muy guapo Y la liamos O con mala suerte Pues sale una puta mierda Que también va a pasar Buenas miguelero Te voy a poner la cámara Del gato a ti Por guapo Mira como duerme Como me gusta Lo de poder dar a los botoncitos Súper rápido tío Lo mejor que me ha pasado Esta mierda Otro es el zap Yo creo que paso Aunque ahora me he fundido Un montón de vida Pero no Quitas coño En el siguiente piso Tiro de wall seguro Porque vaya coñazo De piso me estoy comiendo tío ¿Por dónde puede ser esto? ¿Para arriba? ¿Por...? No Por esto ya ha estado tío Por esto ya ha estado El gato es lo mejor del team De lejos A ver Es bastante bonito el gato No nos vamos a engañar ¿Dónde coño está la sala de jefe tío? Odio esto Creo que va a estar para abajo ¿verdad? No es que para abajo No pero para abajo ¿Para acá? ¿Para la derecha? Nope Lo pe Hmm Si ya como me jode tío Porque ya me he perdido Ya me he perdido amigo Cuando me he perdido Ya le hemos liado Vamos a matar también a la mosca esta Que se me quite del medio El gato le toca comer dentro de nada Dentro de 7 minutos Vaya a ver lo puto loco de esa volver Y luego me encanta como se relame tío Como se relame es lo más bonito del mundo Mientras tanto lo quito un rato Meh Y para abajo Ah pero si estaba el jefe aquí Al lado de la puta entrada chaval Vaya vuelta buena hemos tenido que dar Vaya jefe raro también ¿eh? Ah es que no es la primera vez que me sale Pero joder Lo deje de cuidado Ya te quiero matar primero al mongolo este Pero ya lo he matado ¿no? Uy Vamos vamos Sin que me toque Sin que me toque Vale Esto está bien Está bastante bien De hecho tengo mucho rango tío Y si Va Eso ya no me lo puedo hacer Vaya pero como tengo PHD Esto va a ser magia Me Me Y esto es un heads up ¿no? Ah no He infestido otra vez Vale Tenemos la tienda Aquí a la izquierda Me tengo que ver todo el piso entero Prácticamente Vamos a ir primero a la tienda No de hecho no la tienda Vamos a ir luego Por si pillamos patas en 90 de A ver Apártense de en medio por favor No quiero que me quiten ustedes vida Aunque me voy a curar inmediatamente Pero bueno me voy a curar ya Aquí no ha pasado nada ¿sabes? Te has perdido que estoy jugando un rank con Delos Pero como me ha salido la sombra de Judas Pues ya no soy Delos Y ahora soy Judas Y bueno Y ahora pues soy el gato El cuerpo del gato Y tengo restock Y un montón de dinero Y vamos a reventar la tienda ahora en un momentillo ¿No estabas con Antiverse? Bueno hoy no Hoy voy a jugar un ratito con Con el perdido Es que el otro día me entró mono de jugar Rans con Delos Pero me gustaba jugarla en el Afterbirth Plus Que en Antiverse la verdad Me mola Me ha bajado 4 el daño Bueno no es tanto realmente Creo que me renta Truño No es tan malo Yo que sé En parte me mola Joder además Algunas cosas Limpio bastante rápido Ah me han dado Este no era el plan Que me falta Ah una araña de mierda aquí Vale Voy a pillar esto Ah no Esto es el Mr. Misix Eso es una mierda Es verdad Vale Esto me lo voy a pillar Me están tocando ítems Que no me gustan Porque son Usables Vale Diplopia es muy buena Y si me llevo Diplopia Y no llevo el D4 Son todos usables Tío Manda cojones Tío Esa puta mierda En serio Mr. Misix Sirve en sala del demonio Y ya Bueno Pero Tú sabes Tampoco es Lo mejor del mundo Uy No había visto La pesta Que pereza Tío Joder Con todo el dinero Que iba preparado Y me sale todo Puta mierda Venga a morir Amiga Si me sale algo más De tecnología Que no me transformo No No había transformación De tecnología Era un logro Creo Al cogerte tres cosas Llévate todo En la caja Ah es verdad Me puedo llevar Todas las cosas En la caja Pero Ahora vemos Ahora vemos Si me cogerá Muy inbox Ahora lo veo Ahora lo veo Vale No Me los puedo llevar Si Voy a limpiar el piso Y ahora voy para allá Ja Es más bueno Que vosotros No sé si era La caja de camuflaje Creo que era la Moving Box Ahora lo comprobamos Vaya Venga A morir Todo el mundo Vale Ya no Bueno Me voy a coger Los Sobresiros Básicamente Si me toca Un cracker dice O algo así Pues la polia Muy parda Si Eso ahí Si que verdad O que hay una Máquina de cambio Tenéis razón Vamos Vamos a por ella Y me llevo Todo esto Si Es la Moving Box Vaya El mapa Ahora Venga Pues si Es verdad Que con Si me sale Un cracker dice O un perthro O algo así Está bastante bien Uy no Que es por aquí Mira Podría haber Esco yo El dado Tío Soy gilipollas O sea Podría haber No creo que Salga ahora Super tocho Esto Pero bueno Ahora ¿Te imaginas Que me suelta Mamá Un perthro Y en la sala De demonio También Y no sé Qué Me cago En todo ¿Sabes? Al carajo Vale Me voy a llevar Esto Que ya sabéis Que a mí me gusta Mucho Joder Esa puta mierda Tío Me está saliendo Item regulero Ahora Pero bueno Vamos a ver Si mejora la cosa Oye Espérate Hemos perdido No No Todavía no ha saltado La comida Todavía no ha saltado Atención Atención Se va a teletransportar Para hacer Nani Míralo 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 Nani Vamos a ver ¿Qué tal? El gato a la comida Oh my Wow Mó Shinderu La comida Nani Joder Odio Las maldiciones En general Vaya Puedo tirar Otra vez Esto ¿Cuánto ha sido El máximo daño Que ha logrado Conseguir una run De Isaac? No sé si he llegado Al millón Mucho En plan No sé Una cantidad Muy elevada Sinceramente Oh no Mierda Mira que sabía Cual era Y la he tirado Igual Coño Todavía está comiendo El gordo Ahora deja de comer Me encanta Porque se empieza A relames Que es otra cosa Súper bonita La naturaleza Vaya El gato relamiéndose Es de las cosas Más bonitas De este mundo Ah No me puede salir Percero Ni cracker dice Ahora que lo pienso Me tiene que salir Me tiene que salir directamente Un ítem Para rolear O una máquina De las de rolear Porque tengo Lo de las píldoras Eh El amigo Dios Esto sí Así sí Pero bueno ¿Qué te pasa? Estás loco Saca el culete Saca el culete Atención Atención que viene Atención que viene Lo esperaba Me está mollando ¿Qué idiomas habla? Hablo español nativo Inglés proficiente Y Básicamente ya está Pues estoy aprendiendo Japonés Pero no sé nada De japonés Empecé a aprender Alemán Pero no sé nada De alemán Y sabía hablar francés Pero llevo tantos años Sin hablarlo Que Sería un despropósito Intentarlo de nuevo Pero bueno Mi objetivo A medio plazo Es saber hablar Japonés también Y intentar Retomar el francés Ya que es un idioma Bastante sencillito No sé Los idiomas Molan tío Y además es que eso Lo intenté Pero no me gustó nada Tío No me No sé No me acabó gustando Y el japonés Sin embargo Lo estoy aprendiendo ahora Y me está gustando un montón Es bastante difícil Eso sí es verdad El japonés es bastante jodido Ojalá Hacen maría chica Para tocarte Cucaracha Joder Ojalá A ti me encantaría Dios No me acordaba Que estaba el lust Ahí Es que ya Como estaba todo loca Y de un lado para otro O todo loco No sé Quiero aprender japonés Pero en mi ciudad no se puede Bueno Puedes intentarlo online Yo me he apuntado A academia No Me he apuntado en la universidad Es que es bastante barato Pero puedes intentar Empezar online Es verdad que es más difícil Yo me metí en japonés Básicamente porque quería aprender japonés Y yo sé que por mi cuenta Sé aprender muy bien Pero necesito ese pequeño inicio Solo para saber Dónde buscar las cosas Y la estructura del idioma ¿Sabes? Porque es lo que más me cuesta Al principio Ese pequeño He estudiado un año De japonés Vaya Solo Pero ese pequeño iniciarme Para ya saber Por dónde seguir yo Y básicamente eso Ya Me he iniciado en japonés Y ahora ya es por mi cuenta Pero yo voy muy tranquilo Muy lento No voy a un ritmo Que tú digas que me voy a sacar Un knock en uno Dentro de cinco años Ni de coña Es que no O sea yo voy muy 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 tranquilo Y el japonés es un idioma Muy difícil Que requiere mucho tiempo Para mi anime sin subtítulos Hombre Y porque me gusta mucho Japón Y me gustaría Vivir y trabajar en Japón Un tiempo la verdad No como Persona Japonesa Me refiero Me gustaría trabajar en Japón No en una empresa japonesa Sino O por mi cuenta O en una empresa Europea o americana Que tenga sede allí Que eso también es bastante normal Porque la Bueno La forma de trabajar Que tienen los japoneses Es que ahora con el tema de la cuarentena Se ha suavizado bastante Pero la forma de trabajar Que tienen los japoneses Pues es un poco locura No es sorpresa de nadie Si digo que los japoneses Están puto locos Y que tienen Una cierta Cultura bastante tóxica Del trabajo Pero por lo demás Me parece una cultura Bastante interesante Bueno por lo demás Tienen muchas cosas mal O sea No es que yo sea de Wow Idolatro Japón Japón Tiene muchísimos problemas Pero muchísimos Muchísimos problemas Pero me No sé Me da curiosidad Y creo que eso De ir a otros países Y tal Es que Yo creo que saber idiomas Y comunicarte con otras culturas Y tal Abre mucho la mente O sea Cuando te das cuenta De que la forma En la que se piensa En tu país No es la única En la que se piensa En todo el mundo Y sobre todo ya Como es una cultura asiática Que han evolucionado Muy diferente a la europea Porque yo conozco Muchas culturas europeas Y me relaciono mucho Con la cultura americana Porque bueno Todo el mundo conoce La cultura americana Pero la cultura americana Al final viene de la europea Entonces Vaya Que tienen raíces similares Y que se han separado Pues en los últimos 500 o 400 años ¿Sabes? Por lo cual no puedes decir Que realmente tengo una historia Uy No me he acordado Que tenía eso Súper exagerada Ni unas raíces muy diferentes Ni que se comporten De manera muy diferente Estoy refiriéndome a América del Norte Aunque América del Sur También ocurre eso Pero bueno Bueno América del Sur Es que encima También compartimos idiomas O sea A mi la Las diferentes culturas Suramericanas Me encantan Pero Pero con una cultura asiática Ya es bastante diferente O sea Ya hay un montón de Factores que tener en cuenta Y cambian muchas cosas Porque básicamente Se han desarrollado De manera totalmente diferente Oh no Ya me han dado Ah hostia Ibamos ahí a por dejar Se me había olvidado Pues a ver Si podemos hacernoslo No lo veo yo Claro del todo Esto Yo creo que podré ¿No? Yo lo voy a intentar Si muero es culpa vuestra Ya estoy perdiendo vida ¿Sabes? Y yo es que me No me puedo creer Es que me haya andado Tantas veces Voy a A recoger vida Por el camino Tú Porque me ha jodido Mira ya está el gato Llamando Otra vez A ver Bebé Que te quieren llamar En el directo Fuu Ya has comido Ya has comido Lo hemos visto Todo Comer Pero no Que gordito Uy Míralo 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 Pues no dice nada Seguimos jugando Sudamérica está todo chido Menos Perú No entiendo el meme eso Lo juro No sé De Cómo va el meme ese De Perú No sé qué ha pasado Porque ahora todo el mundo En Sudamérica Es racista con los peruanos No lo entiendo Pero vale Orgulloso de no ser peruano Qué cojones ha pasado Los peruanos Que son como los franceses De De allí O qué Como lo de Paraguay No existe Increíbles memes De verdad Pero no entiendo Un carajo Ay es verdad Si ya pasé De la media hora Vamos a ir por aquí Igualmente Me he pasado muy 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 poco De la media hora Como para no llegar a Hash No No me golpeéis No me golpeéis Oh no Me golpearon Me dije que no me golpeas Y me golpearon ¿Por qué hacen eso? Ae Fu ¿Cuál es tu plan? Que te veo moverte La patica Ah que se está lamiendo el puto No se la lamiendo el putito Encima de mí El bebé Más bueno Más cariñoso Uy No quería cambiar Bueno De igual Vamos Y más pequeñito Que me hago Yupi Ya disparo más rápido Esto para mí Bueno Como el dinero Ya me da igual Yo soy de Latinoamérica Y tampoco lo entiendo La verdad Joder Pues bueno Si no entendéis vosotros Allí Ya Apagáis Vámonos Paraguay De gente inventa palabras A los chilenos Nos dicen que hablamos mal Eso es verdad Bueno Aquí Aquí nos lo dicen A los andaluces La gente que lo dice Claramente No tiene ni puta idea Pero bueno Porque no hay nada más bonito Que un andaluzo hablando Pero tampoco Nos vamos a matar Por tonterías La verdad Es que mi acento Favorito es el argentino No os voy a engañar ¿Vale? No quiero yo Discriminar a nadie De mi público Ni nadie de Sudamérica Pero Pero mi acento Favorito es el argentino Así que Lo siento Además que Pasa mucho también Como con aquí La gente en Andalucía Que tenéis una facilidad Para insultar O sea Es increíble Es precioso De verdad Dios Me puedo volver a transformar En The Lost Me vuelvo a transformar En The Lost En plan Gano Si gano al final Si gano al final Con The Lost Es lo mismo ¿No? En plan A ver A ver Si Esto Esto va así Si yo al final Gano con The Lost Es válido igual Uh Mama Uh Mama Uh Que puta mierda Bueno Por lo menos Dame la bola de carbón No me vayas a dar la cabeza Gran hijo de puta Bien 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 Vale 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 Se viene Se viene Bueno Esto me da igual Luego nos vamos a suicidar Los argentinos saludan Insultándose Bueno Es que si tío Me encantan De verdad Ya verás Cuando me transformen Delos Otra vez O sea Voy a limpiar Todo el piso Antes del jefe De hecho No Mejor Mejor Me voy a cargar Al jefe Me voy a suicidar Me voy a transformar En The Lost Para asegurarme Lo que voy a hacer Es buscar Si el missing poster Hace lo que yo creo Que hace Porque si no Verás tú que la liamos Dying In a sacrifice room Ah Tengo encontrado Una habitación de sacrificio No Pero esto lo cambiaron DLC Vale En Asterisk Flood Morir con este trink Te causa respawner Con The Lost Vale Ah Vale Si Era para desbloquear De The Lost Cierto Si 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 que funciona Es que No se quien me dijo El otro día No se que hay unas probabilidades Y yo no 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 Eso no cuela Además voy a ir con el D4 Y cuando me quiten la vida Me voy a transformar Y la vamos a liar Ya veis Ya Bueno en verdad No no Voy a hacerlo de Voy a hacerlo de pasármelo Totalmente válido Ay Me han dado Bueno me da igual La verdad No importa Porque voy a ser The Lost Es muy importante Contra Isaac Hacer suficiente daño Como para que no pueda Hacer nada más Después de este patrón Porque a veces Si no le haces Suficientemente daño Luego empieza a moverse El cabrón Y te bloquea un montón Pero si le haces mucho Oh casi lo mato Si le haces suficiente daño Pues simplemente Vas a estar haciendo Ese patrón todo el rato Y lo vas a reventar Uuuu Pues pasarme a Delirium No porque Delirium saca cofre Si Delirium saca cofre Pero hostia Es que el cofre me mola más Porque voy a pillar más ítems Vale Voy a pasarme a Delirium Voy a poner Pasarse a Delirium Con The Lost Super fácil Atentos el clickbait Tía cabrones Que estáis liándole En el chat Me encanta Verdad Os quiero A todos los argentinos Vale La cosa es Que a ver si consigo Hacer todas las salas De jefe que pueda Antes de llegar a Delirium Que no me la lié Delirium Y que tengo la maldición De Maze Que yo creo que No va a ser demasiado Problema Pero bueno Limpiar en sí No es Mayor problema O sea Cuando llega a Delirium Yo creo que debería Poder matarlo Ya veremos Hello Youtube El chat no sale En el Ah si claro O sea no En el directo No sale el chat O sea que nada De hello Youtube Haber estudiado Hay una forma De saber donde está Delirium Ah si Como A mi dice Agarrándome los cojones Es un arigón Hermano Pero culiado Si ya viste Si yo me pongo A hablar argentino Probablemente Me chapen el canal Del vergonzoso Que haré Del vergonzoso Que haré Del ridículo Del ridículo Alberto A ver si te acuerdas De como se ha hablado De ver en cuando Eh Que yo Yo sé que Tengo las neuronas Justitas Para respirar Sin cagarme encima Pero bueno A veces estaría bien Demostrar lo contrario 45 argentinos Mueren de cringe Nada más En cuando te caes Parado en una sala Y sale estática Cuando matas a Delirium Así sabes Ahí sabes Donde está Delirium Muy bien Gracias 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 por tanto La verdad Perdonenlas Disculpen Gracias De nada Adiós Dios Vale Un montón de vida Suelta por ahí Bien Dame cosa bonita No vayas A dar puta Bueno este me va a dar Un litre guis seguro De los cojones A morir con la mosca A morir con la mosca Coño Ah no Hostia Perdona Esta gente daba Cualquier cosa Eso no me acordaba yo Yo de verdad Puta maldición de mierda Tío Deja de moverme bien Fua menos mal que limpio todo Que da gustito Pero joder Que coñazo Moverse Que anda que no es grande El puto piso Para que encima Me estén Mandando cada vez A una esquina distinta Al piso Joder tú A usted Venga Vale Macho Me puedo cruzar Perfectamente el mapa entero Sin dar What Eso es lo que me Perdón Perdón ¿Es lo que me habéis dicho antes? No sé ni en que sala estaba Sinceramente Abajo creo Está cerca del irium Ya bueno Pero Dios Que sala era Tío Es que ni me ha dado tiempo A darme cuenta Para tenerla ya marcada Bueno Era Era tú arriba ¿No? Hostia Ha sido súper arriba Pero me han mandado Al carajo Tío Está por abajo ¿No? Está por arriba Ha sido que me han mandado Arriba Pero del todo Casi ¿Eh? ¿De vas tío? Uy Me han dado Me golpearon Telepills Pues Escúchame Sí Si encuentro a delirium Sin querer Sin querer Me las tiro Y al carajo A correr Quiero ponerme fuerte Tío Porque quiero pasármelo Con Delos Pero además Poniéndome Tof Mamadísimo Al carajo Hostia No he subido El último episodio Del Moonlighter Tío Tengo que subirlo Al carajo de Youtube Al secundario Pues dos Telepills Porque puedo ¿Voy jugar a Moonlighter? Sí Cuando acabe De la ISA Me pondría Moonlighter Que me apetece Además estábamos cerquita De romper el juego Me habéis dicho Bueno Estábamos para matar Al jefe de la segunda Morra Teóricamente A ver si es verdad A ver Si es verdad Dos muertos Usted no será delirium ¿No? Que va a ser usted delirium Usted es basura Todavía no he tirado La Moonbox ¿Ves? El automob Quitando mensaje Porque están En argentino Ahí Diciendo toda la mierda ¿Ve? Me encanta Tío Me veo Que bien Tío Las lágrimas Ralentizaditas Persiguiendome Eso es lo que más Me gusta del mundo ¡Dios! Me la comí O no Me la como Pero bueno Se me la ha tanqueado Potato Piller Eh... Honestly Not even Abade idea Porque Tengo por ahí Un health zap Riquísimo Que me voy a tirar Ahora mismo Y ahí voy a tener Al muñequito de carne Ocupa el acerpeel Cuando encuentra Delirium Para Para con esto Lo intento Los jefes Sí, sí Es el plan O sea Cuando encuentra Delirium Mi plan Es tirar El acerpeel Y así limpio todo ¿Sabes? Pues me pongo Puedo poner esto Lo fuerte que pueda Yo creo que podría Matar a Delirium Pero bueno Vamos a asegurarnos De que estamos Lo más Fuertecitos posible Y así No tenemos luego Ninguna sorpresa rara Y una Godhead Ahí estaría guapísima No me acuerdo Ni cuántos jefes Me tenían que salir Sinceramente Fácil No me des Dios Lo he reventado El Midboy Ahí pegando El Midboy Midboy El Midboy El Midre Está saliendo Muchas mierdas De ángel Pero ¿Para qué? Llévate el Potato Piller En la caja Por si encuentras Más HP Up Bueno Vuelvo a por el Potato Piller Y hasta Si estoy en el mismo piso Que si no Piensa que tengo que tirar La caja Busca una batería Y volver a tirarla Entonces bueno Si encuentro más HP Up Pues ya volveré Tampoco pasa nada No es Más HDP Ah vale Ahí están todos los bichos Todos los bichos Entre el incensario Y la mierda esta Falta un bicho por algún lado Y no sé dónde Aquí Ya paremos de pelear Concha tu madre Fuerte Un montón de suerte Seis Chaval Vale Aquí no va a haber un carajo Pero bueno Yo lo voy a limpiar todo Yo me lo quito Todo en medio Y fuera ¿Sabes? Vale La bolsa de runas Que me va a soltar Píldora Pero bueno Debería soltarme Debería soltarme Píldora Pero si son HP Up Están bastante bien Falta un montón de sitios Por mirar Las trucas al final Twitch me cierra el stream Por insultos de todo el mundo ¿Puedo ir aquí abajo? Por favor Gracias O sea Aquí si no hay una sala secreta No sé Me como el sombrero ¿No? No tengo un sombrero Pero me lo como No hay Pues voy a tener Que comer mi sombrero Ya encontraré uno Para comerme Me tienen que quedar Un montón de jefes He visto tres Tiene que haber como cuatro más ¿No? Vale Esta es la sala En la que estaba Delirium cerca Sinceramente No sé cómo me ha pillado Mamá O sea ¿Y si ya me he quedado quieto? Tiene que haber estática Nope No hay estática Pero vaya Sabemos que Delirium Tiene que estar cerca Probablemente Delirium Sea esta sala A ver a dónde Mandan las telepils Ahora tú Que no me manden Al quinto Coño ¿Sabes? Siga Más pequeñito Más pequeñito Vamos Vale Ya lo sabíamos Nos lo imaginábamos Pues ya solo nos queda Limpiar el resto del piso Pero no me queda mucho más O sea Yo pensaba Joder Mira Mira Soy enano Soy minimísimo Ya me podía transformar En guppies Bueno Lo mismo Hay 27 jefes Ahora por allí Porque no veas ¿Cómo se expande esta mierda Tío? Darwin Dios Es que soy todo pequeño Mi hipbo Ahora mismo es mierda Me tira un brincho Y me pasa por debajo El brincho Vale Nos vamos a quedar Para pelear Ese libro Nos lo vamos a llevar Para pelear Contra delirium Aunque creo Que luego no puedo salir De la sala Bueno Da igual No pasa nada Al morir luego Pues vuelvo Y ya está Vale Pues este es el último jefe De panzer Muchas gracias por el follow El barrio de los bosses Pues sí Chia ¿Qué pasa si uso esto aquí? Wow Nada Nada Una gran bolsa De nada Vale Pues vamos Perdón Vamos a Coger esto de aquí Me lo llevo para pelear Contra el jefe Oh no Oh no Casi Ya vamos a pegar Bueno Tremenda paliza Delirium Ya está haciendo cosas raras Suya Ya está haciendo cosas raras De delirium No Que pesado A ver si me saca Se convierte en gusani Con un Larry Jr. O algo Le pueda destrozar Tío Que Venga sí Ah vale Que se ha transformado En 200 bichos A la vez Nada Lo bonito del technology Es que le puedo pegar De gratis Que eso es maravilloso O sea No tengo ni que saber Donde está Que le voy a pegar igual Y puedo esquivar lágrimas Super bien De momento no me ha dado Tío De momento no me ha quitado El Holy Mantle Vamos a ver si podemos Mantenerlo así También como soy muy pequeño Es muy fácil esquivar todo Es que estoy en mitad de La única pega es que no vuelo Es lo único que me falta Pero soy todo pequeñito Y me puedo meter por todas las lágrimas Que me dé la gana A ver si tú disparas Todo lo que tú quieras ahora Amigo Oh no A veces Es que de hecho A veces ni me veo Por donde estoy ¿Sabes? Me encanta este juego Uy Casi Dios Me ha salido el Derium en la boca Se ha curado tío Ha hecho No sé si se ha curado Ha pillado más vida de repente Hostia se viene Brinson Qué cabrón tío me ha dado ahí ya de gratis Vale Si hubiese jugado con Delos Te habría muerto ahora Pero Como soy muy bueno Y sé cómo hacerlo todo bien Estoy haciendo el favor De enseñaros cómo Dios santísimo Cómo ganar con Delos Súper fácil Claro que sí hombre Ahora me suicido 200 veces Os imaginais Que muero En plan Que me suicido Para convertirme en Delos Y me como una caca rosa O algo así Y muero Hostia me encantaría Adiós Que coño No me he acordado yo Que hacía eso Sinceramente Venga hombre Que estás ya muerto Dios Me ha dado ahí Oye el amigo este De carne Podría también Apuntarse a la fiesta ¿No? Y pegarle un poquito Pues ya está muerto Pues ya hemos ganado Soy todo pequeñito Tío Mira es que mi amigo Es mil veces más grande Que yo Vale Y ahora viene La mejor parte Que es Suicido Hostia voy a tardar Un rato En suicidarme ¿Puedo salir de la sala? Sí mira Puedes salir de la sala Y coger todas las cositas Pues vamos a tirar El D4 Cuando me transformen Delos también ¿Cuántas veces? Creo que me tengo que quitar Todas las vidas Hay una cosa que no sé Si yo salgo de esta sala Y vuelvo a entrar No tengo que volver A vencer a Delirium ¿Verdad? Suicidarte contra una caca rosa O algo El problema es que voy a tardar Lo mismo Porque es que tengo El escudo este Entonces Teniendo 20 y pico bombas Pues ya me he suicido aquí Porque si ahora voy para otro lado Me tengo que volver a quemar El Holy Mantle ¿Sabes? Así que Me cago aquí y ya está Mientras tanto Pues puedo daros Entretenimiento Máximo A máximo poder ¿Eh? ¿Qué tal? Si queréis Me canto algo O sea Puedo Puedo hacer lo que queráis aquí Yeah Vale Me tengo que comer Todas las vidas con Hostia La sala cambia Tío Cantarte unas de chayas Canta Tusa Ya no tiene excusa No me acuerdo Cómo seguía Y es que Pa matar la Tusa ¿Qué os parece? Atención De Lost En pasillo 5 De Lost En pasillo 5 Gracias Mi manera de morir La mejor va a ser cuando Le dé a una bomba Sin querer Con The Lost Y muera No sé Coño lo de Shockmans Así que no lo voy a decir Coño lo de Es que no voy a decir Cosas que no sé Para lo que son Porque Me arriesgo a que me troleéis Así que mejor Me callo Que la liamos ¿Puedo ya ser The Lost? Gracias No Sigo sin ser The Lost Ahora sí voy a ser The Lost Porque ya te quería suicidar Porque he empezado La Rancón The Lost Y voy a ganar La Rancón The Lost Pero no voy a ganar La Rancón The Lost Normal No, no, no Vamos a hacerlo bien Vamos a ganar La Rancón The Lost Soy pequeñísimo Tío Es increíble Vamos a ganar La Rancón The Lost Tirando Es de 4 Y es mo Bueno No, no Bueno En vez de comprobar Que por cierto Tengo unas muy buenas lágrimas ¿Qué tal Si en vez de comprobar Las cositas Voy y gano Vaya que la liamos Yo me encanta Porque es un cuchillo Pegado al aire El cuchillo va solo Os he dicho Voy a hacer una Rancón The Lost Y que he hecho He ganado Con The Lost Uno No, es que Si te conviertes en Judas No vale Porque No sé qué Y no sé cuánto Y yo A pastar Esa ha sido buena Señora Señora Me puede pisar Ahí Señora